www.feyyaz.com Nosotros le entregamos con la cosa, hermano, para que no pasara el lingo ni nada, le íbamos a pasar a nosotros mismos, le entregamos, y ustedes como... ¿Esa era el plan que yo tenía? Nosotros, ahí nos manda con él, nos manda con él. No, allá ahí. No, mano, ahí nosotros lo traemos nosotros, pero yo no lo puse. ¿Cuántos son ustedes? Dale, no, ven tres. Venle para allá a nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Dame, esa, roga, Roll, la mesa-vuel sister. Pégame. Dame. Ángula. Vamos a darle, mánal, desde pasta. Bien amigos de leguana.tv, estas son las incidencias acá en el puente internacional Simón Bolívar. Los encapuchados que se encuentran acá pidieron hablar con el teniente coronel Rivero para ingresar a territorio venezolano sin ningún tipo de violencia. Piden que sean recibidos acá en el territorio venezolano y dicen que van a parar los hechos violentos acá en el puente internacional Simón Bolívar.